Perfecto, estamos en línea. Muchas gracias a todas, todos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas a este compartir huertero que tenemos aquí por Zoom, Facebook. Estamos en Molinos Verdes de Moringa, Red Permanezca Huertos Urbanos, Red Urbana de Agricultura Latinoamericana y se me olvidó, lo publiqué en un montón de lugares, así que en alguno lo encuentran. Bienvenido mi compañero Pablo, gran fortaleza interior y exterior en la administración, la ideación, el movimiento de huertos urbanos. Bienvenida Sandy, que al menos yo la tengo abajo, huertera, que ya conocemos por su famosa aparición en Era Verde hace unas semanas con sus huertas en macetas. Tenemos a Merari, que yo la tengo en esta, en esta esquina de este lado. Creo que estoy pronunciando bien el nombre, ¿verdad? Bien, ella tiene como un intermedio, como que tiene más espacio de huerta, pero está comenzando. Gracias Pau, llegó justo a tiempo. Me salto por encima de Sandy para llegar a Pau, que está acá. O sea, el video, el video que lo activó. Perfecto. Pau, que ya es una huertera con varios años de experiencia y un montón de experimentos, de proyectos que tiene ahí en su jardín. Entonces vamos a ver diferentes espacios. Bueno, no necesariamente vamos a ver los espacios, pero vamos a hablar de las experiencias. Les agradezco por estar por acá. Espérense que tengo como 17 personas en línea. Espera aquí. Ah, bueno, le vamos a mandar a VAC. Ah, bueno, ya está. Ok, Pablo, algunas palabras de su parte. Nada, súper bienvenidos a todos y a todas. Es una innovación, una propuesta de parte de Santiago para poder interactuar en tiempos de pandemia. De repente este año ha sido más complicado hacer todo lo de los encuentros presenciales, las giras y demás, pero Santiago en su creatividad está proponiendo este tipo de espacios que veníamos conversando hace rato también para ver si podíamos también estar más cerca como grupo, interactuando más allá de los comentarios y las imágenes en el muro y si no también con las experiencias que podamos darnos y los consejos que podamos darnos unos a otros. Ok, entonces con lo que me gustaría empezar y tal vez preguntarles en sus diferentes momentos de experiencia y lo que pueden hacer es en el chat, Pau, Sandy o Merari, poner, no sé, manita, un uno o ya o yo o como quieran escribirlo, pero para saber qué quieren hablar. Muchas veces en el grupo encontramos personas que preguntan sobre los bichos, los gusanos, las orugas, las chinches, las hormigas, las babosas, los caracoles. Me gustaría saber un poco cuál es la experiencia que han tenido ustedes hasta el momento con bichos en la huerta y qué opinan de ellos. Si tienen algunos más amigos, otros no tan amigos, qué procesos les han llevado a un resultado que consideren exitoso y alguno que les haya fallado. Vamos a, no respondan todas las preguntas que hice porque son muchas, con que respondan un par puede estar bien. Ay, mira, Nick está en sala de espera también. Vamos a ver. No se pueden, no, sí se pueden desmontear. Bueno, vamos a ver. Pau, la vi ahí. Entonces vamos a quitarle el mute. Ay. Se lo estoy tratando de quitar. Ah, bueno. Ay, ay, se lo volvió a poner, perdón, creo. Ahora sí. Ajá. Bueno, yo estaba texteando. Creo que hay gente en lista de espera todavía. Sí, aquí los estoy pasando. Cuéntenos, aunque yo sé que ya lo puse en el chat, pero lo que piensan los bichos. Cerro estrés. No vale la pena molestarnos por ellos. Son demasiados. Yo soy solo una y ellos tienen sus propios enemigos naturales y entre unos y otros se ponen de acuerdo. No, o sea, no pienso gastar energía en ellos realmente. No vale mi tiempo, no tengo esa habilidad. O sea, soy una humana, no soy una gallina, no soy un hongo. O sea, mis habilidades es como pensar y comer y cocinar. No, no ponerme ahí detrás de los bichos. No tiene sentido. Ajá. Para dar una escala, tal vez, introductoria, también para que la gente se dé idea. ¿Hace cuánto tiene usted la huerta o su jardín o como le quieras llamar? Bueno, muchos años, pero en los años que he tenido más éxito es cuando he tocado menos. Cuando me concentro en no estropear lo que naturaleza hace. Es decir, cuando me he ido seis meses y regreso y estoy hecho un bosque, las eras, y empiezo a ver las cosas ahí debajo, debajo del monte, están semillando cosas o algo que dejé. Entonces, ahí está otra vez, o sea, es increíble lo dañino que puedo ser yo. O sea, lo dañino que podemos ser los humanos, ¿verdad? O sea, la naturaleza es tan cuidadosa. Entonces, el barbecho para mí ha sido de las cosas que más me ha hecho quitarme el sombrero de qué arrogante que soy yo creer que yo tengo todo bajo control o que pretendo tenerlo y que sé muy bien. Es decir, como decimos ahora, no hay palabras por el aprendizaje diario, ¿verdad? Que uno tiene con los bichos. Igual, hablando de frustraciones, o sea, no es ser estrés. Sí, claro, las hormigas me pican. Hoy me picaron las hormigas. Entonces, pero bueno, algo tiene que activarse en mi cuerpo, o sea, salud, ¿verdad? Algo es para también recordar que tengo un sistema inmune que tiene que estar así como activo. Pero vacié la semana pasada dos sacos, dos sacos que había puesto con una técnica que me habían dicho un agricultor en la feria. En la feria me dijo, ponga sacos en hojas y ponga papas adentro. Lo hice y ¿quién llegó primero? Las hormigas. Entonces, me enojé un minuto con las hormigas y dije, ajá, está bien, pero me como las cinco papas que quedaron y me supieron delicioso. Y voy a hacer borrón y cuenta nueva. Después vinieron las gallinas y escarbaron 20 veces y ahora sí, borrón y cuenta nueva. Ahora, eso, esas hojas, ya las gallinas lo aprobaron, le hicieron la aprobación final, ya no hay hormigas. Ahora van otra vez y ya eso, con cuitas, va para las heras y vuelve un nuevo sistema. O sea, fluir, ¿verdad? Fluir, Emma, ni siquiera, las gallinas fue que encontraron un hueco. O sea, más bien ellas fueron las que me dijeron, me parece que ahí hay comida para mí. Usted no me va a abrir un hueco y ellas me más pasaron. Entonces, bueno, es un poquito como a veces las cosas solo pasan. Eso está interesante, ¿verdad? Y yo me identifico porque también en cuando he dejado la huerta sola por semanas o meses, los resultados cuando vuelvo también es como me están dando pistas, como hablaba en el otro video, de cuáles son las plantas que funcionan y para qué insistir tanto con las que no funcionan y tienen que estar aplicando repelentes y más abono y podándolas a cada rato o todos los bichos encima. Yo, ok, si usted no sirve, vamos a probar con otra. Sandy, no sé si usted quiere contarnos un poquito que sé que ha tenido el reto con la mosca blanca porque lo ha mencionado en los videos. Si ha tenido otros retos alrededor de los bichos. Bueno, en mi caso, mi huerto, al estar completamente dentro de casa, yo tengo factores externos, biológicos que puedan hacer esa guerra, ¿verdad? Como en el caso de la huerta bella. En mi casa, yo soy el único ente que puede controlar todo, ¿verdad? Desde el riego, desde la ventilación, la luz. Inclusive, si ya yo dejé una cobija mal puesta, ya puede hacerte un chile y no tú sola. Entonces, a ese punto llegamos en mi huerto. En mi caso, he tenido, yo siento que el problema más que todo con la mosca blanca porque no tengo ventilación. Ese es el problema número uno, siento yo, que me ha generado la mosca blanca. Entonces, así como lo oyen, yo parezco la loca, ¿verdad? de la casa, jalando ventiladores, que es la última medida que he tomado y ha resultado. Entonces, coloco trampas amarillas, genitipicas de aceite. Hasta yo me lleno de aceite, me visto con un pollo. Y me enciendo el ventilador, entonces todos huyen. Pero yo tengo que generar ese entorno, ¿verdad? Que normalmente estaría en un patio, en un jardín, para poder controlar ese tipo de plagas. A la fecha, definitivamente, todavía están. Ahora que venía subiendo, de hecho, las vi. Y machicha me dio porque venía para acá, ¿verdad? Y ahí están. Pero las controlo. Lo que hago es minimizarlas al máximo. Eso sí, apenas yo salgo tres, cuatro días, ellas dicen, esta loca se fue. Este es el momento de nosotras. Cuando yo vuelvo, aquello está, parece nieve. Entonces, ha sido un poco difícil el control. He probado con jabón potásico. He probado con, ¿qué con ajo macerado? ¿Qué con melas? Con todo. Pero realmente siento que lo que me hace falta es definitivamente eso. El entorno externo que viene y va a luchar contra esos entes, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado. Es un poco complicado para mí. Babosas, no sé cómo llegaron, pero habían babosas, ¿verdad? Y cuando yo las vi, digo, no, moscas tanca más babosa. Ya tenía dos enemigos, ¿verdad? Dentro de mi casa, es lo peor del caso. Bueno, ellas sí fueron más sencillas. No les voy a mentir. Las quité manualmente y casi que iba cada ratito que me acordaba y registraba todo y todo. Y así se fueron. Bueno, pero en mi caso sí es más complicado por ese hecho que yo soy la que controla. Es como, soy como el dios de la huerta, ¿verdad? Yo controlo todo. Entonces, es difícil. Pero ahí vamos. No pierdo la batalla. Me han querido ganar. Me mataron unos tomates. Los aniquilaron. Hace poco me mataron una mata de chile dulce. Pero bueno, es parte de mi aprendizaje también. Y también les agradezco a ellos. Cuando ya tengo una huerta más grande, voy a decir, Ah, vinieron a mi huerto. Todo eso es parte de esto. Sí. Y aquí voy a mandar una propuesta filosófica para que nos escuchan, tanto aquí en el Zoom como en el Facebook. Hay algunas preguntas que poco a poco vamos a ir abarcando. Y es... Imagínense este contraste que estamos viendo, ¿verdad? Pau dice, bueno, ahí yo tengo como una selva, me voy unos meses, vuelvo y más bien está mejor. Y Sandy nos dice, yo lo tengo como en macetas, no hay como mucho factor natural. Y más bien soy yo la que tiene que tratar de imitar algunas cosas y ponerle mucha energía para tratar de buscar ese equilibrio. Sandy está en un apartamento en medio de la ciudad. Pau está ahí en las montañas por Escazú. Yo me pregunto, ¿cómo podemos aplicar eso también, verdad? Volándome un poco fuera de las huertas. En la vida cotidiana, cuando a veces queremos las cosas rápido y más bien dejándolas tranquilas, que pase el tiempo, la misma selva se encarga de acomodarlo, de encontrar los balances. Y también, como hay veces que necesitamos factores, elementos externos que ayudan a nuestro balance, como personas, así como Sandy nos cuenta en su huerta. Mira, Ari, no le voy a preguntar de momento para abarcar en la siguiente pregunta, porque la que viene es, no sé si recuerdan, en estos días publicó, se me fue el nombre Pablo, me ayuda el nombre del señor que participó un montón, que me puso las papas en las bolsas. Que tuvimos la portada hace como tres semanas de él. Don Rolando Tencio. Rolando. Rolando, que ojalá nos esté escuchando, y si no, si nos está escuchando después, pues hola, Rolo. Rolando empezó a sembrar en bolsas, en sacos estas papas, y le ha ido muy bien. Similar a lo que dijo Pau, pero en ese primer intento parece que a Pau no le fue tan bien. Realmente el éxito de Rolando o la no tanta producción de Pau no define nada realmente, porque son contextos muy diferentes, con tierras diferentes, ¿verdad? Entonces, nunca vean estas experiencias como la receta que les va a ustedes a dar el resultado mágico. Merari, me gustaría saber si usted ha probado cosas en contenedores. Yo sé que tiene algunas, ¿cómo es? Camas de cultivo. Pero se ha probado en macetas, y si ha visto alguna diferencia. Puede empezar contándonos cuánto, hace cuánto tiene usted la huerta. Hola. Vean, yo vivía en un apartamento, entonces los vecinos, entre todos, armamos una huertita como con cosas básicas. Lo decía siempre, ¿verdad? Había unas jardineras, ahí pusimos tomate y lo más grande, ¿verdad? Y en macetas teníamos sobre todo las hierbas aromáticas. Lo que he notado, ¿verdad? La diferencia es que a veces uno puede, tal vez, tener un poquito más de control en las macetas, porque se pueden mover, ¿verdad? Buscar la luz, quitarlas de la lluvia, cosas así, ¿verdad? Eso facilita un poquito. Lo malo es que, por ejemplo, la tierra se compacta más rápido, plagas a lo loco, esta mosquita blanca nos ha llegado y nos hacía de todo. Entonces, sí, mi primera experiencia ha sido en maceta. Hasta ahora estoy sembrando en camas y eso fue otra cosa completamente. Y ahora me toca lidiar con el tema de la lluvia y ahora quiero poner un techo y sembré en diferentes partes de la casa ahora para que tienen diferentes horas de luz y... y techo con techo, sin techo, por ejemplo, y estoy viendo qué plantas crecen, dónde hay techo y qué plantas no me crecen, ¿verdad? Dónde está cayendo tanta agua y ahí estoy lidiando con otras cosas. Dónde está el techo tengo mosca blanca, donde no hay techo tengo babosas. Entonces, y como son almácigos, ¿verdad? Entonces, requieren un poquito más de cuidado porque en un día se me comen, ¿verdad? Cualquier bichillo ahí llega y se come una matita. Pero, sí, la primera experiencia fue en maceta y sí notaba que había que estarle dando como mucho mantenimiento a la tierra. El riego en verano, ¿verdad? Que no llovía. Tenía que estar en eso, pero lo que tenía que sobrevivir, que sobreviviera. Y ahí estaba todo en un parqueo. Era un parqueo compartido a la intemperie y, bueno, al final nos sobrevivieron muchas matitas. Ok, sí, yo creo que la parte clave en las macetas es la posibilidad de moverlas, ¿verdad? De en techo, sin techo, arriba, abajo, le cambio el sustrato. Y, por otro lado, lo que no ayuda tanto es eso, que se secan más. Que, como nos contaba Sandy, no hay como un ecosistema. No hay vida en el suelo que comunique las macetas. Y, sí, no sé si han visto en el grupo, con el tema de hidroponía, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la hidroponía para mí, en muchos casos, se enfoca a la producción de comida para el humano. No se enfoca en crear ecosistemas ni en alimentar a otros tipos de vida. Y, por eso, entre otras razones que tienen que ver con la minería y con los plásticos y con la accesibilidad económica de la hidroponía, es que nosotros no la consideramos dentro de las opciones orgánicas. O más que orgánicas, como agroecológicas. Porque, incluso, un sello orgánico puede tergiversarse un poco. Entonces, las macetas, podemos meterle un poco más de vida. Porque es tierra y porque podemos ponerle cobertura. Sin embargo, no tiene tanto potencial como lo tendría un bosque. O como tenerlo en el suelo. Aunque fuera un jardín mediano. Pau, no sé si estaba levantando la mano. Del, adelante. Sí, en relación a las macetas. O sea, las macetas son como los toppers en la cocina. O sea, la sacan uno de apuros. Y los apuros pueden ser, tengo que echarle un ojo a esta plantita. Esta planta está muy maltratada. Ya la voy a perder. Y la traigo donde la puedo observar. La voy a poner en alto donde no le llegue, no sé, el gato o el perro. La voy a poner en bajo donde le llegue más humedad. La voy a poner en la sombra porque el sol de la mañana. O sea, es para no perder la comida de la refri. O sea, para darle más, ¿verdad? O sea, para no, esa es una analogía. O sea, es para, entonces yo las uso mucho en verano para ahorrar. O sea, pongo muchas cositas que son puro placer, que me gustan. Como las chinas, que me encantan. Porque además son mi termómetro porque son las, es como en la piel. Si ellas se arrugan, todo lo demás está estrangulado de seco. Entonces, yo las pongo para, yo las tengo como indicadores. Y las pongo en maceta. Entonces, me dan color y me dan alegría en la mañana. Porque a mí me gustan los colores, obviamente, como muchos. Y también cuando hay exceso de cosas, entonces las pongo en maceta para tener un poquito más de cuidado. O sea, las macetas son muy útiles. Sobre todo cuando uno tiene más de lo que puede manejar, que es como el caso de muchos de nosotros. Si tenemos de todo en todo lado, entonces tenemos demasiado. Y entonces no podemos darle la atención adecuada a todo. Entonces, bueno, usamos la maceta. Sí, me parece una buena analogía con los toppers, definitivamente. Yo en estos días estuve metiendo así en la huerta directamente las estacas y las semillas. Y no, entre la lluvia y los perros y los gatos, dije, creo que esto no está sirviendo. Vamos a volver a unas macetas un poco más controlado el espacio. Y entonces ya metí unas papas para germinarlas al menos y ya luego las muevo. Bueno, lo otro, bueno, por ahí, ahora sí, yendo a una de las preguntas que había por aquí arriba de, vamos a ver. Adriana, si no me equivoco era. ¿Qué preguntaba? Ah, a ver. Bueno, sí, Adriana decía que ella dejó el huerto así, como a la libre y que se llenó de una plaga de chinches. ¿Qué podría yo decir al respecto de eso? Tal vez, ¿cómo decir? Yo creo que es como en esas películas donde le termina a uno la pareja y al día siguiente lo despiden. Pero dentro de tres meses resulta que termina viviendo la vida de sus sueños, poniéndolo muy insagrado así estilo película. Tal vez ese momento donde están llegando las chinches todavía es parte del proceso de balance de la huerta, del ecosistema. Tal vez ellas van a llamar a otros bichos, tal vez van a producir, esto en prestería análoga se llaman especies angulares. Que es que hasta que no se siembra un solo árbol o una sola planta de ese tipo en cierto contexto, no va a llegar el murciélago que se caga no sé dónde y entonces produce una larva que es donde se alimenta el pájaro y entonces el pájaro trae las semillas de... Y es toda una red así compleja, un encadenamiento de especies, tanto vegetales como animales, que termina creando un bosque real y que sin esa especie resulta que es como un carro sin motor. Tiene todas las partes pero no camina. Entonces lo que yo le diría a Adri es que tal vez falta... Tal vez todavía está en el proceso de balance. Otra pregunta que teníamos más abajo era sobre los repelentes. Que el hacer el ajo chile o no sé qué otras variedades de recetas que les han dicho. O las que se compran, bienvenido ahí a José que acaba de entrar. A Esther también, bienvenida. A Andrés que no lo saludé. Y a Alan, bienvenidos, bienvenidas todas. Estos repelentes, me gustaría saber si Merari ha explorado con repelentes caseros o comprados. La verdad he comprado estos que dicen que son orgánicos, multiacción, que huele a puro ajo. Pero nunca lo he hecho yo. ¿Y qué tal? ¿Le ha dado resultado? ¿Ha encontrado usted? Más o menos. Más o menos. Porque siento que al final se ha equilibrado. Por ejemplo, hubo mucha cochinilla en alguna época en este huerto que teníamos que eran más de macetas. Hasta había un arbolito que se llenó de eso. Y se llenó de mariquitas. Llegaron las mariquitas y empezaron a hacer justicia. Entonces, como que hubiera echado un poquillo, pero se balanceó la cosa. A pesar de estar en medio de la ciudad, porque eso era puro cemento. Y uno dice, bueno, ya para qué voy a seguir en esto. Nunca he necesitado a ese nivel como de echarle a todo. Estar bañándolos en esos, no sé, en esos repelentes. Pero muy poquito lo he usado, muy poco. Y no sé qué tan buenos sean los comprados, ¿verdad? Porque no confío tanto. Y como son cosas para comer, evito echarle mucha cosa. También. Sí, que incluso algunos de estos productos, yo he visto de los Evergreen. No sé si todavía, porque hace rato que ni consigo. Que de ahí, como se ve muy verde todo, uno dice, ah, debe ser un certificado orgánico. Debe ser apto para así, como cualquier ambiente. Y si uno se pone a ver los ingredientes, hay algunos que no son orgánicos. Que tienen hipermetrinas, creo que se llaman. Que es un compuesto químico que se volatiliza muy rápido o que se degrada muy rápido. Pero al contacto sí puede tener efectos negativos en la micropauna. Entonces, yo prefiero, yo soy muy del estilo de Pau. Dejar a la selva que haga lo que tenga que hacer. De vez en cuando yo le meto elementos que quiero tener. Si funciona genial, si no, apoyar al agricultor que ya lo sabe producir. Y que tiene un contexto mejor que el mío. A una pregunta que me gustaría pasar. Yo creo que en los tres casos tienen familia. Y me gustaría saber, empezando por Sandy. Cómo, si la familia se ha incorporado. Si lo han encontrado como un espacio de aprendizaje. No solo las personas adultas, sino las personas que, las personitas. Y sí, como, ¿qué tal por ahí? Después, si Pau quiere irse preparando. Y hablamos un poco de esto. ¿Cómo se puede involucrar la familia? ¿Qué retos han habido? ¿O qué alegrías han habido también? Bueno, al inicio, no me dieron mucha pelota. Porque la verdad, el espacio no parecía. Bueno, en realidad yo creo que era que yo le diga. Hagamos una huerta en unas gradas. Quedamos en un segundo piso. Me va a decir, no. Entonces, cuando yo empecé, ¿verdad? A meter plantas. Tras de eso, no fueron nada pequeñas. Me encontré unas matonas de orégano, ¿verdad? Que retió un arbusto. Y las podé. Entonces, ya entraban, ¿verdad? Ya entraban bien en las gradas. Al inicio no hubo mucha apertura. Al inicio fue como, la impuse. Impuse mis plantas en esas gradas. Y ahí nadie las toca. Pero básicamente fue con amenaza incluida y todo. Y el que la quiera bajando en esas gradas. Pégalas de conmigo. Fue así. Fue un tema así, ¿verdad? Fue explosivo. Pero con el tiempo, como vieron que funcionaba, ¿verdad? Entonces, ya yo cortaba ahí una cosita. Y mira, llevémoslo a la cocina. Y viste, eso lo cociné y comí esa mata. Entonces, cuando vieron que funcionaba, ya me dieron un poco más de pelota, ¿verdad? Ya luego vino otro tema. Ya luego iba Lisa regando y hacía aquel charco, ¿verdad? O va Lisa y lleva la maceta y ¡tam! En el piso y hace un montón de tierra por todas partes. Entonces, al ser una familia de ciudad, básicamente. Aquí no hay patio ni nada. Y vengo yo, ¿verdad? Que más bien me sale tierno hasta el pelo. Entonces, es un poco complicado meterlos en ese entorno, ¿verdad? Y decirles, esto es bueno y nos va a ayudar y nos va a generar un espacio lindo. Vamos a encontrar satisfacción. Porque, mira, aunque sea un condimento, casi un chile o todo, no hay nada muy bonito que uno así. Cocina este arroz con este chile. O sea, eso no te lo quita nadie. Es una satisfacción que, aunque sí, aquí en Cartago pueden haber huertas que siembran y sacan mil chiles. Es mil chiles. Entonces, llevar a mi familia que entendiera eso fue muy bonito, ¿verdad? Luego a los chicos, acá habían dos chicas chiquitas y no sabían de dónde venían los tomates. Cuando ellos vieron la masa de tomates con tomates y que se los podían comer, fue toda una experiencia. Y en el kinder les da esa experiencia de yo vi que se había tomates. ¿Están buscando soluciones y se enoja conmigo? Voy un toque porque aquí estamos oyendo un ruido. A ver de dónde se me está bien. Alguien se enojó ahí. Voy. Ahí me pasó como a mí como a mí en la huerta. Voy. Un segundo, Sandy. Ahora sí, ya le estoy dando un mute. Ok. Entonces, sí es muy importante vincular a los chicos porque creo que esa fue la semillita que yo tuve, a diferencia del resto de mi familia, cuando yo estaba pequeña. Recibí muchos cursos a mi corta edad. Estoy hablando de los cuatro o cinco años de agricultura. Me llevaban a diferentes cursos libres, ¿verdad? Entonces, aparte que tuve mucha influencia de mi abuelo, que él, aunque no sabía de agricultura, él había estado echando semillas por todo lado, ¿verdad? Y el mejor abuelo para él eran los orines. Imagínense, así crecí yo. Entonces, yo creo que meterles esa semillita a los niños desde el principio y que vean la importancia real de la agricultura, porque es algo que ellos creen, que las verduras crecen en el supermercado. Un niño realmente sabe que los árboles existen, pero no la funcionalidad de ellos, ni nada. Entonces, esa riqueza y esa semillita que ellas llevan en la cabeza no se las quita nada. Y quieran sembrar o no lo quieran, ya van a tener un grado de noción y de razonamiento de la importancia del sembrar, de la importancia de producir, de producir orgánico, de cuidar el entorno, de cuidar el ambiente. Entonces, yo creo que sí es muy importante, si tienen unos niños, por lo menos ponerlos a sembrar frijolitos, para que limpien el proceso y realmente tengan esa noción y conciencia de lo que es la agricultura. Muy bien. Sí, yo lo veo un montón en las huertas escolares, como se dan cuenta. Así, alguien que, ¡una araña! Y todos los niños que se van a ver, así, los perdí a todos en la misión que estaban, todos se fueron a ver la araña, el cien pies. Hemos tenido lagartijas, bueno, grandes ahí en una huerta en Heredia, sapos también. Y ese momento de descubrimiento y también de que algunos sean como, ¡ay, hay que matarlo! Y los otros que, ¡no, ¿por qué? Y entonces ahí da chance o la oportunidad de agarrarla en el aire de convertir ese momento de distracción en un momento de aprendizaje también. Entonces, definitivamente he encontrado muchos momentos especiales con niños. Voy a buscar a Pau, que se me hizo aquí en la lista, o no, voy a irme directo. Pau, si quiere compartir usted algo de su experiencia en familia. Bueno, como nosotros vivimos aquí desde hace toda la vida, y entonces, más bien, el vacilón es cuando, bueno, los hijos experimentaron muchísimo lo orgánico desde toda la vida. Entonces, más bien el periodo de adolescencia es cuando se van a la ciudad, como ya están hartos de hacer lo correcto, y entonces un poco la comida rápida, etcétera. Y ver un poquito sus reacciones en la salud, y al final cómo vuelven, ¿verdad? Y ya tienen ese conocimiento, pero así como a mí, digamos, cuando ya estoy cansada de cómerme todo lo que comí aquí y voy a la ciudad, lo que me como es un helado, ¿verdad? Que yo no hago helados aquí porque ya no me da pereza. Pero digamos, o sea, es como tan limpio, mi comida chatarra va a ser helado, ¿verdad? Entonces, eso es como, eso es en mi permiso de contaminarme, ¿verdad? Por decir, igual en ese sentido, uno ve eso. Ahora, aparte de que el sitio aquí, lo que estoy viendo es que cada vez más, conforme el huerto se convierte más en bosque comestible, y conforme más suben los pisos, digámoslo así, en el mismo huerto, o sea, ahora metí frutales dentro de las eras para jugar, porque eso me va a ayudar a la sombra que voy a necesitar en verano, porque este año experimenté las lechugas con sombra y fue un éxito. Tuve que regar la mitad y se dieron lindísimas porque estaba sequísimo y solo regando, o sea, en verano ahora es como, además el calor que hace, uno está, o sea, comer lechuga ahora es como redundancia, ¿verdad? Porque está uno absorbiendo todo el agua, de todas maneras por la humedad. Pero entonces, a lo que iba es que cuando vienen niños y cuando vienen grupos, que bueno, obvio que hace ratillo no, la sensación de que están entrando como en un bosque ya, ¿verdad? O el sendero, etcétera, o sea, ya se vuelve un juego, ¿verdad? Entonces, convertir esos frijoles, esas cervejas en algo que se les va a los ojos a los niños y quieren agarrarlo y quieren comérselo es parte del aprendizaje, ¿verdad? Es parte del truco de que en vez de ir las picaritas, está mucho más atractivo ese tomate cherry, ¿verdad? O esa pitanga o esa frambuesa. Entonces, también, digamos, casi que las mismas frutas están ahí, ¿verdad? Hace poco, por cierto, vinieron los hijos de un vecino, ¿verdad? Y me acordé que había por allá unas frambuesas y entonces entraron porque fueron a hacer una vueltilla aquí conmigo y entonces les dije, yo creo que por allá hay frambuesas. Y fueron y duraron y ya cuando salieron, yo encontraron y me hace, ¡uf! Un montón. Entonces, para mí fue una gran satisfacción ver que lo que para mí eran poquitos, para ellos eran un montón. Entonces, uno no tiene la dimensión, ¿verdad? Pero sí, digamos, el mismo jardín debe ser el quien educa, quien genera la experiencia, no uno, ¿verdad? Andrés, quería por ahí compartir algo. Por ahí estaba en el chat hablando de los animales. Cuéntenos, Andrés, ya le, creo que ya le puse le un minuto. Ajá. Madre, muchas gracias. Sí, yo veo que empezamos hablando de los animales que cuando son muchos, como la mosca blanca, como las babosas, empiezan a ser un problema para nosotros. Pero realmente, como dice la permacultura, tal vez en esos momentos lo que nos hace falta es introducir más diversidad en ese campo. Este, lo he experimentado ya sea en huertas urbanas o ahorita en un aspecto, en un ambiente más rural, donde cada vez que uno introduce más animales, ellos se hacen cargo de balancear ese equilibrio ecológico. Este, ahora yo estoy muy contento con las gallinitas que hay en la casa, porque realmente ellas van controlando otros bichos que podrían haber alrededor. Este, y tengo cada vez más ganas de ver el huerto, no solo como una colección de plantas, sino como un ecosistema donde hay otros animales. Y ya ahora estoy soñando y pensando qué otros animales invitar a vivir aquí en nuestra familia. Este, y no solo con los animales, eso es una bonita experiencia, sino creo que, como lo que estaban contando ahora, de cómo es llevar este conocimiento y estas nuevas aventuras de qué sembrar para la nueva cosecha en la familia. Y cada vez que uno habla de lo que tiene sembrado en su huerto con los vecinos, uno se enriquece más. Quería compartirles que últimamente una señora de más de 80 años que vive en frente de mi casa sembró unos tomates y me regaló una matita. Y ahora todos los días tenemos 10 o 12 o 15 tomates ya maduros, así pequeñitos. Pero todos los días estamos comiendo tomates, entonces yo paso regalando tomates a los vecinos, que fue un regalo que me hicieron, pero entonces, gracias a que yo estoy regalando tomates, ya me están regalando bananos, me están regalando yuca, me están regalando frijoles, semillas. Entonces, esa experiencia que empezó sembrando una planta y compartiéndola con los demás, además, en este contexto que estamos teniendo de un distanciamiento social, se ha dado un acercamiento por los huertos, porque la gente me dice, mira, y vos tenés chile jalapeño, o tenés chile panameño, o chile dulce, o chile pingue perro, que es el más picante que hay aquí en la zona, etcétera. Esa curiosidad que cada quien conoce una planta y quiere compartirla con los demás, es una riqueza que viene añadida y es no solamente los sabores que hay en la huerta, sino los saberes que hay detrás de eso, porque detrás de eso hay recetas. Por ejemplo, aquí en esta zona, todo el mundo conocía el chicasquil, pero muy pocos conocían la chaya, que son plantas muy similares, son familiares. Entonces, cuando yo las traje, me compartieron recetas y yo les compartí recetas. Esa familiaridad es algo de lo que yo creo que cuando deje este mundo me voy a llevar con más gusto, más que con las plantas, con el compartir con las personas esas experiencias. Incluso cuando, bueno, Santi se acuerda cuando estuvimos en un proyecto que se llamaba Tibahuerta, era una huerta 100% urbana en el cantón más urbanizado del país, en Tibás, y ahí se hicieron, se hizo una piñata para celebrar, se hicieron picnics, se hicieron picadillos, se hicieron cosechas, se hicieron cursos, porque la gente aún en un entorno urbano conservaba la experiencia de cosechar y después procesar esa cosecha en recetas muy ricas y compartirlas con la gente. Yo creo que la huerta siempre viene asociada al compartir con la gente. Y yo creo, incluso, perdón Andrés, voy a agarrarme de eso para una parte muy importante que es, y también para, con las invitadas que tenemos el día de hoy, que es, que mucha gente le da miedo empezar y mucha gente creo que asocia el empezar la huerta con que necesito tener conocimiento técnico y esto que está contando Andrés ahorita es súper importante porque, como dice, teníamos fiestas, piñata, juegos, un montón de cosas y entonces se vuelve no tan relevante o no tan prioritario el hecho de tener el conocimiento y que eso nos va a dar chance de compartir plantas, semillas, experiencias, crear espacios alrededor de la huerta y en esa línea me gustaría empezar por Merari que nos cuente en unos cinco minutos, puede extenderse más o menos, cómo fue el proceso, o sea, cómo se decidió usted a decir, voy a empezar una huerta si tenía miedos, qué la inspiró a empezar y cómo ha sido ese proceso hasta ahorita. Yo cualquier cosa le hago ojos o le hago manos si ya se está yendo a los 20 minutos. Ah, ya sé lo que está pasando con Merari, perdón. Ah, listo. Listo, ya. Bueno, yo tomé la decisión desde que estaba hace que un mes y medio vivíamos en apartamento en segundo piso entonces con dos niños pequeños nos estábamos volviendo locos, ¿verdad? Porque en ese apartamento ni siquiera recibíamos sol directa, ¿verdad? luz solar directa. Había días que podíamos pasar sin salir, ¿verdad? Porque era área compartida y con lo de la pandemia mi hija mayor es asmática entonces, bueno, comencé a planear desde meses antes y a ver videos de youtubers viendo, conectándome a a estas charlas de Santiago y a leer y a soñar con tener la huerta, ¿verdad? Y viendo que era lo más básico porque todavía no sé nada. Entonces, empecé a conocer lo del suelo, lo del sustrato, a, no sé, como lo más básico porque yo nada más, nosotros comprábamos tierra, echábamos tierrita nueva en las macetas y sembrábamos y ya. Eso era lo que hacíamos en la comunidad. No entendíamos, yo no sabía ni qué era el mulch, la cobertura verde, la cobertura seca, no sabía nada de eso. Entonces, bueno, nos animamos, yo lo planifiqué sin tener el espacio todavía, buscamos una casa que tuviera un patiecito, ese era el, el único requisito, que tuviera un patiecito, un pedacito de tierra porque yo quería que mis hijos pudieran jugar con tierra, tener ese contacto, recibir sol todos los días. Entonces, comenzamos a planificar y yo ya empecé a ver qué era lo que iba a ocupar, me dieron, nos acomodamos, apenas nos pasamos y, bueno, ya ni dos semanas no había terminado empacar, pero yo ya estaba planeando y contratando gente que me trajera tierrita porque, obviamente, son patios con sacate y suelos compactados y, y bueno, con mucho problema de humedad, como les cuento. Entonces, nosotros, bueno, yo tomé la decisión hace meses y me ilusionaba mucho, me motivaba mucho, aunque era muy deprimente donde estaba viviendo en ese momento, me ilusionaba mucho el poder encontrar un lugar donde pudiera sembrar con los chicos, aunque ya teníamos en aquel apartamento, en el espacio compartido, pero no era lo mismo para mí, yo de verdad quería tierrita y, y bueno, sí, ha sido una experiencia completamente diferente, compré como tres tipos de tierra, incluso de limón, mis papás me trajeron tierra negra y venía llena de lombrices y yo toda feliz y, y ahí poquito a poco voy intentando, es que uno está en medio de la ciudad, entonces yo, digamos, escucho a Santiago hablar de que los hobotos el otro día viendo los videos y que, que hay que equilibrar poniéndole mucha materia orgánica, yo, Dios mío, ¿dónde me saco materia orgánica si yo no tengo árboles? Y, y pienso, Dios mío, la próxima vez que venga el señor a chapear, le voy a pedir que me deje el zacate para poder usarlo como cobertura seca. He usado lo que he podido comprar por ahora, tierritas, hay tierritas que ya he visto que no me ha salido tan buena porque traía caballaza y la caballaza no venía a desechar y eso con la humedad me dio hongos, ahí estoy lidiando con eso, entonces ya no vuelvo a comprar esa tierrita. Y ahí voy poco a poco viendo y viendo que si tengo que poner techo o qué, ahí voy probando, ¿verdad? Pero, sí ha sido una experiencia bonita, para los chiquillos ha sido un gran aprendizaje, también me he educado mucho con esto de los bichitos para ver que es no bueno y malo, ya sé que todo depende de un equilibrio, ¿verdad? Pero, ¿qué bichillos pueden ser más más perjudiciales? Porque el primer día que pusimos los almátigos llegó un saltamontes desde el primer día, entonces, mis hijos súper felices de que un bichito y yo les dije, bueno, lo vamos a agarrar, lo vamos a meter en un frasco y lo vamos a llevar al lote, ¿verdad? Y todo eso lo he aprendido también estando en el grupo porque veo que ponen muchas consultas de esos temas, ¿verdad? Entonces, yo digo, mira, esto no es tan malo, el otro día me apareció una mantis, entonces, yo estaba demasiado feliz y, bueno, ahí vamos aprendiendo, pero sí fue una decisión que yo venía planificando desde hace meses y a punta de videos de YouTube y viendo las consultas ahí del grupo y aprendí montones. Ok, sí, lo que me gusta es que ha ido probando y poco a poco y como usted dice, hay cosas que he traído y no han funcionado, hay otras cosas que he traído y me han funcionado muy bien y qué bueno que también ha ido viendo en el grupo que es algo que queremos crear poco a poco ese espacio donde entendemos que, como dice usted, hace parte de un equilibrio, que ahí hay una función, hay una pista imaginando este mundo compasivo donde cabemos todos y todas animales y bichos incluidos. Eso incluye, por cierto, mi compañera aquí de casa les viene fobia a las cucarachas y yo estoy en un proceso lento y paciente para que se haga amiga de las cucarachas también. A mí no es como que yo las voy a agarrar con la mano o así, pero tampoco quiero matarlas, o sea, algo vienen a hacer y quiero que se sientan bienvenidas, ojalá no encima de mi pan o de mi cereal, pero entender las funciones. Ahora pasamos a Sandy, nos puede contar igual como unos cinco minutitos cómo fue ese momento desde no tener huerta a sí tener huerta o yo sé que he tenido otras huertas, no solo esta, entonces, esa primera huerta que tuvo, ¿dónde empezó? Bueno, esa primera huerta nació, como les digo, de mi abuelo, mi abuelo falleció cuando yo estaba muy chiquita, pero él plantó esa semillita acá en mi cabeza, entonces, para mí la tierra siempre ha sido mi mejor amiga, yo entro en crisis ansiosa o lo que sea por un trabajo nuevo, por lo que ustedes quieran, y la tierra es mi primer aliado, entonces, bueno, inclusive tuve un negocio que llegué a sembrar miles de cactus y suculentas y así viví, por eso como cuatro años viví de eso, de hecho, entonces la tierra siempre ha sido mi amigo, ahora bien, lo pospuse, tuve otros proyectos, dejé la huerta, dejé las plantas, dejé todo, me vine a vivir acá, 100% cemento y de repente, ¡pam!, viene la pandemia, se me acabó la vida, se me acabó la vida, teletrabajo, 24-7, estar acá metida, ya no me parecía tan divertido, yo decía, qué lindo aquí, hay un potrero a la par y demás, pero después de ahí todo fue diferente, ya no tenía esos espacios para salir, como dicen ustedes, de poder compartir, de poder ir a cursos, ya, todo se acabó, entonces, empecé a traer a mi casa una plantita de orégano que ya yo vi como que ocupaba compañía, entonces ya no solo había una de orégano, ya había una de Juan y Lama y la de Juan y Lama se veía muy solita, entonces ya le vi una plantita de chile a un vecino y ya el vecino me regaló una matita, luego empecé a hacer viajes por trabajo a Guanacate y allá todo mundo siembra cosas en sus patios, entonces yo venía con un aterro de hijos y almacenos y semillas, ¿verdad? y la, 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 esta huerta nació de hecho de la pandemia, de la ansiedad de estar aquí uno metido entre tanto concreto y todo y yo entre todo el concreto encontré el lugar idóneo para que ellas estén bien y no crean que todo fue color de rosa, no, se murieron varias, varias, yo decía, no, yo no, yo invertí en eso, yo perdí tiempo en eso, se murieron, se achicharronaron, la temperatura no la sabía controlar al inicio porque son láminas de policarbonato, entonces son como lupas que al estar en contacto con la pared hacen que la temperatura se eleve el doble, ¿verdad? y una vez viendo un, un video de, en YouTube, no recuerdo de quién, decía eso, mida la temperatura de la pared esta la, bueno, la medí y yo dije, por Dios, tú me ha entretenido en esta pandemia, nació de la pandemia, nació para sobrevivir la pandemia y creo que ahorita tengo un poquito más de salud mental, ¿verdad? de hecho, yo creo que me hubiera vuelto loca en, me parece, me parece que, que me parece igual que me era, y yo, yo vivo así, vivo en un apartamento de dos plantas, somos una familia grande y bueno, ese ha sido el, el verde de esta casa, definitivamente, y también, ya no entran las plantas, en la cochera tenemos algunas que todos los días mi suegra llega, la saca, la acera y ella como un bebé las vuelve a meter en la noche, o sea, ella ya hizo una rutina con esas plantas, entonces ella la jala, ya tiene cajas y ella las saca y le raja a todas las vecinas de que ya tienes matas en la casa, ¿verdad? entonces, ese fue el nacimiento de este huerto, no es lo que queremos, definitivamente, yo quisiera volver a tener un espacio grande, amplio, definitivamente, no es la opción, pero definitivamente se puede hacer un huerto 100% urbano, como le llamo yo al mío, y sin tener un espacio de tierra, ¿verdad? donde yo pueda hacer una era o demás, pues sí tiene sus retos, sin embargo, se logra, se logra, es muy importante también tener esos espacios de recreación, si usted sea una persona que siempre le ha gustado lo verde, busque lo verde en su casa, métalo, métalo donde entre, no sé, siempre hay un espacio aunque sea ahí en la ducha, con usted bañándose, que la tenga ahí en la ventana y que le dé el solcito y todo, siempre se puede lograr, ¿verdad? es complicado, pero se puede, algo que quiero implementar son estas bolsas que parecen como chorizos que se usan mucho en hidroponía, que para mí es una buena opción, también, este, si he utilizado lo que son todos los productos orgánicos, he usado coberturas de ajo, acá en Cartagena hubo uno como una pandemia de ajo, no sé, hubieron un baratón de ajo y vendían bolsas de este tamaño como de medio kilo de ajo, entonces yo dije, por Dios, me están comiendo los bichos, corté ajo, usé la cáscara del ajo y mis coberturas en este momento son de ajo, ¿verdad? y huele rico, me encanta, entonces he también aprendido a usar esas cosas, aquí hay unos condenillos árboles en el potero que no sé qué son, pero taquean todas las canoas y hace poco vi lo de las coberturas, creo que fue antes que puso que cuál bosque no tiene cobertura, entonces se fue a traer hojas del condenillo árbol este que nos taquea la canoa y las metí a la casa y ahorita todas mis macetas tienen cobertura y bueno, ahora las babosas que quedaron tienen que comer y no se comen mis plantas, se comen la cobertura, entonces eso es bueno y ahí vamos, he tenido problemas de polinización, yo siempre, nunca tuve eso, siempre llegaba la abejita, polinizaba, nacía el fruto, ahora tengo, primero opté por utilizar pinceles, ahora me fui a conseguir plumas de gallina y así es como obtengo los frutos, por ejemplo, soy amante de los chiles y tengo diferentes especies, ustedes vieran la tarea titánica que es ir polinizando cada flor con aquel cuidado y a veces la estreno porque le hice muy duro y yo se me agarro el pelo y son chiles menos, entonces he aprendido cosas como la paciencia de ir flor por flor y eso te entretiene, definitivamente te saca de la rutina, ¿verdad? Y la gente que no lo entiende también lo ve a uno raro, pero no me importa, lo que importa es que es mi despegue y creo y hablando de paciencia, perdón Sandy, creo que me gustaría pasar a Pau también, que bueno, aquí Sandy nos menciona varias cosas, aunque esta empezó con la pandemia, esta huerta de ella, nos cuenta que a nivel de esencia viene ya varios años creándose y yo le conozco los proyectos a Sandy desde hace años, bueno, algunos de ellos, ¿verdad? Y sé que van a venir otros más, algunos más grandes, otros más pequeños, unos más urbanos, otros más rurales y que eso definitivamente esa semilleta que quedó ahí pasa floreciendo y cosechando con frecuencia. En el caso de Pau, de quien me ha aprendido mucho también de paciencia y fue de los primeros huertos, como ya he mencionado, donde yo llegué y dije, finalmente la selva que tengo en mi jardín, alguien más también la tiene, tiene sentido lo que estoy haciendo, he aprendido algo de permacultura, entonces, me gustaría, Pau, ¿cómo se recuerda cómo comenzó todo esto? Si ya desde que llegaron ya había huerta y no sé, ¿cómo fue ese proceso? Ok, te puedo contestar con unas fotos, entonces, hago compartir pantalla. Sí, yo creo que ya está habilitado. Vamos a ver cómo hago esto. Este, ok. Déjame para ver si... ¿Qué se ve? Ahorita, ahí ya, se ven unas papas, unos tomates, ah, no, no son papas, chayote creo que es, pero ya me dio hambre. Exacto, ok. Sí, este fue mi almuerzo ayer. ¿Qué porcentaje creen que fue producido aquí? No por mí, porque yo no produzco eso, lo producen en naturaleza. Pónganlo en el chat, a ver qué, cuánto creen de eso que está ahí en la huerta, digo, que está en la mesa o en los platos, no creo que pueda ser las tres cosas, todavía no soy, este, pulpo, porque tengo en la pantalla entera y no encuentro, se me perdió el chat. No, no, no para usted, sino para la otra gente que pongan, cuánto piensan que es, dice Alan el 100%, Silvia dice que el 100%, Aisle dice el 100%. Ah, no, ya me conocen, que es que, bueno, la sal no. Este, o sea, esto fue, no, lo hice en la carrera y no se ve como muy gustoso, pero es la variedad, es Chicas Kill, mis primeros tacacos, tengo gallinas, pero ahí están los huevos y los tomates, los tomates los arrimé ahí solo para efectos de la foto, unos chiles picantes y unas primeras zanahorias, pero bueno, eso, eso es así como, como, eh, verá, para rajar. Este es el terreno, San Antonio de Escazú, los filtros son 3,800 metros, pero no, no todo eso no es la huerta, la huerta son 10, 10 mineras, ¿verdad? Digamos, eh, pero, árboles frutales y eso sí hay en otras zonas, pero básicamente es en el centro que está la huerta, entonces la tengo protegida por todos los costados, eh, esta es una foto, me están siguiendo, sí se ve bien, esta foto es de hace varios años, eh, así de bonito se veía hace unos 10 años, ahora no se ve así, ahora súmenle otra, otro nivel más en la etapa de sucesión, eh, pero, como era hace unos años, estos fueron los primeros años desde que compramos el terreno como en 1990 y era un cafetal y todo se lo, todo se voló sin que yo me diera cuenta hasta que cuando yo llegué me paré en un árbol y dije, de aquí no pasa más y fue como así mi vida o la vida del árbol, ¿verdad? Entonces yo ya traía como ese amor, ¿verdad? Pero, vean que es un terreno quebrado y pues sufrió todos los embates al puro principio de la, de la agricultura copiada de lo que hacían los vecinos, ¿verdad? Tal vez no tantísimo el paquete químico aunque tengo mis dudas si algo, algo fue ahí, pero bueno, ahí estoy yo con mis hijos de, o sea, esto ya se hace rato, esto es como en los noventas. Bueno, les quiero mostrar cosas que voy comiendo, ¿verdad? Nada más para que vean la variedad. Digamos que cada una de esas cosas puedo comerlo una vez al año, algunas muchas veces, digamos, ahora no tengo ayotes pero tengo chayotes, cúrcuma todo el año, espinaca ahorita no tengo pero tengo otra espinaca, catuxi voy a tener todo el año. Esto fue en verano que lo que, esos colores y esas bellezas que me encantaron fueron en verano fueron en marzo con, sí, con riego y eso fue un costo pero la cama estaba tan sabrosa por debajo que se dieron a la perfección, o sea, daba gusto ir y el maíz también lo empecé a sembrar en, lo puse muy temprano en abril y ya con las primeras lluvias ya llevaban un tamaño y entonces por ahí y en la época ya más lluviosa empiezo a comer arracachi, a lo loco y bueno, y guineos, descubrir el cuadrado fue, yo siempre había comido plátano pero yo no conocía tanto el cuadrado y ahora olvides el plátano al cuadrado de mi fruta, verán, en este momento así es el el arracachi es una una frondosidad que el arracachi no me va a creer pero tuve que pelearme con el arracachi para quejar el maíz que había puesto mucho antes, o sea, según yo el maíz se le iba arriba, el arracachi no dejaba creer al maíz, entonces esta zona es de arracachi es una ricura porque entonces cada vez que hay mucha sombra de chicasquil va para abajo y la otra gente va para afuera y ya va y entonces hago una tanda entonces congelo, regalo, le doy a mis hijos y como dos, tres veces y entonces es muy sabroso. Ahora, este año, el año pasado no lo logré pero este año es el año del camote y esa es la mata de camote una en este momento no he sacado nada apenas estoy como o sea, esto es el paraíso de las hojas aquí donde yo vivo es el paraíso verde entonces adentro puede que haya camotes o no, puede que haya hormigas no sé qué hay debajo pero nada más para que vean la frondosidad estos son como cosas que he ido comiendo arvejas estos frijolitos son de este año tomate palo ayote lo que he puesto es como variedad después frutas en diferentes momentos del año tengo la cosecha mango la cosecha pitana la cosecha de guayaba y estoy hablando de un palo o dos palos ¿verdad? y esto es algo que voy a patentar más adelante hay cuatro estaciones por lo menos en esta finca hay cuatro estaciones hay temporada seca temporada lluviosa pero hay frío y hay caliente y hay los cuatro elementos tres meses de aire tres meses de fuego tres meses de agua y tres meses de tierra o de seco ¿verdad? entonces ¿qué se da con más facilidad en cada época? por ejemplo en esos tres meses me olvido de muchas cosas me voy a concentrar en los tubérculos que es lo que menos enredo me da ¿verdad? en la época cerca es cuando uno hace barbecho cuando uno prepara el suelo porque es que uno puede ir a trabajar y no estar en tanto charco uno saca las semillas aprovecha aprovecha lo seco ¿verdad? y es cuando digamos la labor más pediosa es regar eso me da mucha pereza y eso lo tengo que ir mejorando ¿verdad? y así pero eso les da una idea de que sí hay cuatro estaciones a pesar de lo que diga la gente otras cosas paralelas son las meliponas que es una belleza yo saco poquito digamos estas dos botellitas que son como pintas pero sí en los ojos pero también en mi miel ¿verdad? entonces la puedo sac me la voy comiendo así de a cucharaditas cuando me da dolor de cabeza cuando no me siento ok y esta es mi receta listo viene de aquí mismo y entonces me procuro de que hayan flores y bueno últimamente he estado comiendo caña y ha sido un vacilón porque primero fui donde mi vecino que tenía una un trapiche manual pero ahora el mes pasado fui donde donde William el hijo de Torino y tenían uno eléctrico de 220 y me han sacado una barbaridad de caña en 12 cañas al punto que yo llevaba seis botellas y solo pude hacer cinco cañas o sea en cinco cañas me dieron seis botellas entonces borrachitica de de caña o sea o sea es buenísimo contra la anemia etcétera fue así como una drogada demasiado deliciosa igual yo quiere llevar quiere llevar para no tomármelo yo solo igual yo me las bebía deliciosísimas entonces es un un par de diapositivas más para ya pronto ir llegando al cierre sí tengo un los mismos pajaritos germinan entonces todo lo estoy poniendo en bolsa y ese lo puedo pasar elementos claves nada más serían agua o sea elementos básicos que pueden ser para la próxima agua la pendiente meter carbón en el suelo lo más pronto posible toda la materia orgánica posible y espere para ver carbón materia orgánica incluyendo la mía este muy importante y algunas herramientas importantes tener un pluviómetro saber las temperaturas y el vecindario y entender lo que está pasando en el contexto o sea la familia los niños en mi caso además cuáles son cuáles qué es lo que está pasando en el uso del suelo de mis vecinos qué está pasando con los climas extremos y qué actividades podemos hacer juntos básicamente y dos plantas de sal esto es lo que en estos días así es como se ve aquí es así como uno navega en nubes todos estos días así como lo ven y puse dos plantas icónicas tener fresas aquí es como el logro ¿verdad? y esta planta que es si la conocen es la gavilana todo el mundo me pide hijos y ella se manda sola ella nace cuando quiera no es reproducible es una planta literalmente silvestre entonces bueno esas eran las fotos que quería mostrar gracias bien muchas gracias Pavo y aquí se ve entonces para las personas que que todavía no han comenzado que quieren mandarse al agua pero no saben por dónde esto es un poco lo que quería que vieran tres experiencias diferentes de hecho aquí me faltó cuando estaba hablando Merari que se me olvidó ponerles a ver las fotos que me pasó donde se ve un poco la huerta aquí voy a digamos yo teniendo de lo que ella dice teniendo un poco más de tiempo de tener una huerta quiero mencionar algunas de las cosas positivas que veo aquí una sería la combinación de cultivos ¿verdad? ahí vemos amaranto acelga unas ornamentales algunas aromáticas cobertura con granza se ve la variedad y creo que esto es importante además no sé si es el propio pero yo al menos veo siembra hexagonal aquí entre las diferentes plantas para aprovechar mejor bueno si es el propio se usa para aprovechar el espacio al fondo creo que hay un chile un principio de permacultura es valorar los bordes y utilizar lo marginal y en este caso en esta huerta vemos que está a la par de la pared entonces eso también puede ayudar no sé en el caso de Merari pero en otros climas más fríos puede ayudar a mantener calientito un poco más porque la pared al ser está de cemento o podría ser de piedra o cualquier cosa que como que agarra el calor mantiene ese calor entonces si viven en lugares muy fríos es una buena idea sembrar cerca de una piedra de una pared de un lugar donde hay animales también para que el viento a veces o las temperaturas a las que baja no afecten tanto las plantas una buena elección ponerlos estas cucurbitáceas por aparte porque pueden volverse muy locas y montársela encima todas las plantas aquí me encanta que están también estas en como guindando pienso que el hecho de poner plantas guindando se pueden buscar algunas que están imitando la naturaleza plantas que estén acostumbradas a estar en árboles por ejemplo la piña es una que se siembra en suelo pero la piña normalmente como otras plantas similares crecen ramas y por eso el suelo no es tan importante para la piña como si lo puede ser el abono foliar aquí a la izquierda veo buena elección también poner esa chayotera al lado opuesto de las cucurbitáceas para que no como que compitan ¿verdad? y bueno este es otro ángulo que también tenemos de la huerta desde aquí se ve más el apio y el chile entonces algunas de las fotos que me compartió Mirari que cuentan un poco la historia ah bueno voy me faltó voy espérense que quiero estas porque no sé por qué no me salieron hace un rato que les estaba compartiendo donde ya salen aquí como la participación familiar ¿verdad? como me encanta a mí la sorpresa la emoción a ese seguro el saltamontes que nos contaba Mirari que fueron a llevar al otro al lote de la par aquí participando entre todas haciendo hueco revolviendo tierra al final como les digo ni siquiera la parte técnica lo importante es que si ustedes se echan al agua van a encontrar tantos otros beneficios que no tienen que ver con si tú el mejor chile o el más productivo cuál es la densidad de cosecha por metro cuadrado nada de eso importa cuando estamos reconectando con la familia los vecinos los amigos y la naturaleza entonces para ir cerrando por aquí déjeme solo para ver si había alguna pregunta clave y disculpen si me salté alguna si no leí alguna también las personas que no les llegó el enlace vean si no les llegó al spam como eran muchos correos a veces Gmail que esto debe ser spam y no lo no lo manda al lugar correcto ahí veo que están hablando entre varias personas me gustaría que pusieran en el chat mientras voy haciendo este cierre pónganme un día y una hora así cualquiera no me importa si me dicen dos de la mañana o un lunes cuáles son los días y horas que más les sirven porque esta es una charla parte de los círculos de permacultura que hacemos con Red Permanezca de quienes Pau es parte Sil está por ahí Bactori también está por ahí José todos parte de Red Will también parte de la Red Permanezca y esto pasa todos los jueves a las 7 y 7 de la noche entonces pueden también responder al correo que les envié que yo lo envié desde Molinos Verdes me pueden responder ahí yo los agrego a la lista de Red Permanezca por si quieren seguir viendo esas charlas y a su vez con Huertos Urbanos vamos a mantener unas 4 sesiones de aquí a fin de año de Compartires Huerteros para ver cuáles son las experiencias que ustedes han tenido en sus fincas en sus balcones en sus apartamentos y que ojalá podamos inspirar a las otras personas que todavía están ahí como en la cerca diciéndome o en el borde de la piscina que me tiro o no me tiro para que vean todo lo que hemos logrado todo lo que se puede encontrar todos los beneficios que hay en la huerta y que ojalá se decidan sea individualmente familiarmente con los vecinos en la torre de apartamentos tantas opciones que hay para enverdecer estas ciudades espérense a ver ah anuncio importante también les recuerdo ahorita estamos poniendo en el chat qué día les sirve más y a qué horas la RUAL la RUAL es la red urbana de agricultura latinoamericana y esto lo hemos estado conformando durante estos últimos meses entre todos los países de Latinoamérica bueno me gustaría decir todos pero sé que faltan algunas personas por ahí estamos tratando de tener representación de todos los países y en esta RUAL lo que queremos es estar conectados y ojalá después cuando podamos volver a viajar visitarnos ¿verdad? así como lo hacemos aquí en huertos urbanos que también si vamos a otro país sepamos que tenemos una familia huertera en ese otro país a quien podemos visitar y yo he tenido las experiencias más bonitas en Cuba en Mallorca en Miami cuando he ido a alguna conferencia alguna charla y me encuentro con gente que solo empezamos compartiendo semillas y termino viviendo una semana con ellos o unos días con ellos compartiendo y cocinando y yendo a la huerta caminando por las montañas de de Guate con un baquiano que me enseñan todo lo que está produciendo y su secador hecho a mano entonces si quieren pueden voy a ponerles aquí el el handle ahí voy un segundo Pau del Rual Latam así lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y ese mismo es el correo ruallatam arroba gmail punto com ahí nos pueden encontrar y si quieren unirse tenemos un encuentro que se va a estar celebrando a partir del 19 de septiembre son tres sábados con charlas con foros con compartires como este que me encantaría que pudieran participar también imagínese es que son huerteros y huerteras de toda Latinoamérica es demasiado emocionante para mí solo decirlo ese es el mensaje y vamos a cerrar con Pau muchas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy voy a tomar en cuenta los horarios que están poniendo por ahí me encanta verles y en las próximas sesiones que van a tirar a fin de mes en huertos urbanos si vamos a hacer otras dinámicas también tal vez en grupos pequeños donde se compartan herramientas técnicas ejercicios preguntas disparadoras y espero verlos en la próxima gracias por acompañarnos y cerramos con Pau unos dos minutitos Pau adelante no solo como para motivarles una idea que tuvimos acá que los huertos es podemos articular huertos por proximidad que además eso es una estrategia de resiliencia de futuro de futuro presente ¿verdad? y ya tenemos un whatsapp de huertos del oeste del oeste del valle central que hay gente de Escazú de Santana de Villa de Mora creo que hay alguien de Pau de La Juelita y creo que hasta alguien de Belén obviamente hay como unas 25 personas pero ya hemos hecho dos actividades presenciales con todos los cuidados de ley porque eso ha sido como en 5 meses la primera fue un intercambio en moto que podemos contarle después o creo que algo ya y hace poco hicimos una segunda visita entonces a mí me gustaría personalmente ver los huertos del sur de Santana La Juelita este Frailes Cartago Patarra San Francisco toda esa gente compartiendo me encantaría ver los huertos del norte tibas heredia del este todo eso del aeropuerto o sea hay que unirse es que no tiene sentido que digan ¿quién tiene una mata de pilón? ah pero es que lo tengo allá en un árbol de pilón que por ejemplo me interesa pero está en Guápiles o sea como voy a o sea pero entonces es que hay por aquí que se da por aquí y nos apoyamos localmente me parece que esa debería ser como una meta entre todos ¿verdad? y no pues agradecerle a Santi y a todos los compañeros y estamos a la orden muchas gracias perfecto muchas gracias Pau muchísimas gracias Merari Sandy Andrés Pablo y todas las otras personas que participaron sea directamente en el Zoom sea que nos están viendo en Facebook o en YouTube ya otro día y les dejo siempre con esta frase pregúntense cómo se ve ese mundo que ustedes sueñan y cada vez que estén haciendo diciendo algo ¿eso nos acerca más a ese mundo? si sí síganlo haciendo nos vemos en la próxima buenas noches a todas nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima